Se acabó ya la malanca y no puedo comer, no sé lo que hacer, no puedo comer. Se acabó ya la malanca y no puedo comer, no sé lo que hacer, no puedo comer. Oye, no sé lo que hacer, mira que hambre me da, dame malanga mamá, mira quiero malanga, no sé lo que hacer, mira que no puedo más, dame malanga mamá, oye, que yo quiero malanga. Se acabó ya la malanca y no puedo comer, no sé lo que hacer, no puedo comer. Se acabó ya la malanca y no puedo comer, no sé lo que hacer, no puedo comer. Señoras y señores, este fue que se comió la parte mía de la malaca. Ya como roca, paneta. Echale esa cita, la malanga, la malanga, la malanga, la malanga, dame malanga. ¡Bueno!